Bueno, ahora voy a ver qué reacción tiene la gente sobre la censura. El hecho que llegue yo y les diga, eso no está bien, eso no está permitido, no tienes por qué hacerlo. Y ya no soy Rebeca Bucón, ahora soy la loca de la censura en los puestos de revista. Tengo una pregunta. ¿Cuántos años tienes? 17 años. Y teniendo 17 años te atreves a vender pornografía. Sí. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué vendes eso? O sea, tú las ves. ¿Cómo que no? Y me dices, ¿qué es lo que más jala? ¿Qué es lo que más jala? Claro que las ves, por eso te estás riendo, ¿verdad? Es una falta de respeto para la mujer. Pero ellas que se dejan. ¿Qué? Llevar todas estas cochinadas del sexo, no sé qué. Esas de las mujeres calientes, las vamos a guardar porque no las podemos arrancar, esperemos que nadie las compre. Esto tiene que ser censurado de ya. Oye, qué bueno que esto le tapa aquí abajo, porque si no sería más lula. O sea, señor, vea lo que dice aquí. Sus calzones o top ten morras, abriéndose patasqueña. O sea, ¿qué es eso? Son malos hábitos que tiene la juventud. Ah, aparte, dos por uno en las revistas pornográficas. Ah, claro, bien. Un parque sexual, pitos, pitos a todos lados, agárrense. O sea, no le da vergüenza, señor. Esto tiene que estar censurado, esto no tendría por qué existir. No, el sexo ya es parte de la vida. ¿Qué opina entonces? O sea, ¿cree que esto es algo bueno para la gente? Yo creo que esto no debería existir. No es bueno, pero tampoco malo. ¿Sabes qué? Me voy a llevar estas, para mínimo salvar a unas cuantas personas, para que no estén viendo a estas porquerías colgadas aquí en el puesto de revista, porque no les dejamos nada bueno. ¿Está bien? Bueno. Gracias, señor. Gracias, señor. Esto también debería de ser censurado, tapado, todo. Mínimo, mínimo, así poquito tapado. ¿Usted vende revistas para adultos? ¿Para adultos? ¿Víctor, nunca? ¿Cómo? O sea, ¿cómo qué quiere? No, es que uno le ve nada para el que uno lo quiere. ¿Cómo que no? Si son mujeres desnudas, señor. Uno a Tirita le está tapando el pezón, nada más. Por aquí pasan niños chiquitos caminando, que van a la escuela, que se van en el metro, y ellos ven eso. ¿Y usted tiene que buscar entre eso, señor? No, no. Lo que pasa es que aquí me compran, por decir aquí, porque trae un artículo de un señor que escribe. Sí, todo eso. O sea, veanle la mano a la señora donde está ahí. Sí. ¿Qué es lo que le tapan los pezones? Vea esto. ¿Qué le parece si me voy a llevar a todas sus revistas pornográficas que tiene ahí? ¿Qué le parece si me voy a llevar a todas sus revistas pornográficas que tiene ahí? ¿Qué le parece si me voy a llevar a todas sus revistas? ¿Y por qué las vende? ¿Y por qué? ¿Por qué las vende? Porque no están para vender. ¿Pero las vende realmente como para llevar de más pena tenerlas ahí? Pues no sé. ¿Cómo que no están? Bueno, más bien sabe qué pasa, es que es ese criterio. ¿Pero qué tal sí pasa a niños? Bueno, no a un niño, no bueno a un niño, siempre se trata de que los niños no se acerquen a ti. ¿Qué crees usted? Que eso está bueno. O sea, andar enseñando ahí el cuerpo humano, el cuerpo es sagrado, señor. Y nosotros decidimos cuándo entregar solo a un hombre y cuándo no, pero esto para mí se me hace un abuso. Mire, estamos en un país democrático, que todo lo que podemos ver nadie nos puede censurar. Si empezamos con que esto no se debe de vender, a rato nos van a ir a impedir ciertas cosas, que nosotros también de por sí venimos limitados a muchas cosas. Y si nos empiezan a impedir todo esto, ¿qué vamos a aprender o qué vamos a enseñar a través de las cosas como están? No puedo llegar a una conclusión de que si tiene que ser censurado o no tiene que ser censurado. Depende del criterio de Capres. Esta fue mi cápsula de hoy. Soy Rebeca Bucón y nos vemos en la próxima. El programa de hoy se trata de censura. Entonces vamos a ver qué tanto puede llegar a agredir a una persona o qué tanto puede cambiar la idea cuando llego y le pido de una manera descortés, de una manera vulgar a esta persona. ¿Tú usas groserías en algún momento? Sí. ¿Tú crees que están bien usadas en algunos términos, en algunas situaciones? Sí, eso es la jerga, ¿no? Estábamos así desde nuestra cultura, ¿no? Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpenme, ¿me pueden hacer un corte de la bella? Así, no literal, pero sí de la bella. Así que me vea culero. No, pues, ¿qué te pasa? Aquí trabajas muy bien. Hola, buenas tardes. Hola. Disculpa, ¿me podría dar, por favor, un puto café y uno de esos vasitos de mierda y una tapita para revolverle a esa chingadera? Eh, creo que no es la manera correcta para pedir un café. Si gustas, puedes ir a calmarte y con mucho gusto te lo tienen. Bueno, pero quiero un pinche café de esos asquerosos. No, no, así no lo puedo decir. Bueno, yo como un puto popote de esos, ¿no? Creo que hay más cafeterías y con mucho gusto te lo pueden dar así. Bueno, aquí seguimos en lo de censuras y para esta cápsula, para este pequeño parte, aquí no saben, pero vamos a hacer como una escena. Todos somos actores, entonces vamos a hacer como si yo la tratara mal, una violencia de género y a ver qué reacción tenemos de parte del lugar, del mismo de mi compañera, ¿no? Hola. Buenas. Hola. ¿Qué vas a pedir, carajo? Pues que no alcanzo a pedir. Ponte el lente, chingada, ¿qué nos va a vender? ¿Quieres una pizza entre los dos? ¿Qué venden aquí? Puta, es una pizzería, ¿cómo que te van a vender, carajo? Eh, no, o sea, no sabía, no te había venido aquí. Pues dele bien, chingada. A ver, eres estúpida, tonta, tarado, ¿qué chingados quieres? ¿Puedes pedir? Ya, ya, ya. Quiero un agua de naranja, ya. Naranjada. Bueno, agua de naranja, jugo de naranja, es muy puta diferente. Naranjada. A ver, claro que es diferente, la naranjada tiene agua de mineral y la otra tiene agua natural, ¿qué chingados quieres? Quiero una naranjada. ¿Y de comer? ¿Ya sabes? ¿De comer qué quieres? ¿Qué quieres comer, chingada? A ver, ¿qué quieres? ¿Sabes qué? Acá no. Acá no quiero. No la tratas así. No la tratas así. No la tratas así. Ok. Si te gusta, consume lo que tienes ahí y lo que te voy a traer. Y si no te vas, calladito, que te ves más bonito, cabrón, ¿eh? ¿Le quedó claro, no? Sí, sí, sí. Ok. ¿Le quedó claro, no? Sí, sí, sí. Ok. Disculpe, ¿ustedes creen que el cuerpo deba ocultarse? Lo que pasa es que sí te importa lo que dice la gente, porque si no, saldrías encuerado en la calle. Para el siguiente experimento, estoy decidido a ver cómo reacciona la gente ante un desnudo. Dani, este para atrás. Yo soy libre. Señora, ¿usted cree que lo que estoy haciendo está mal? Muy mal. Muy mal. Bueno, perdone. Aquí andamos con la banda porque somos libres, ¿verdad? No debe ser, no debe ser. Siente incómodo, para nada, para nada, ¿verdad? Libertad absoluta. Libertad absoluta. Chido. Gracias, compadre. Bueno, ya vimos las distintas reacciones de la gente y, en fin, estamos en una sociedad en la que somos libres de hacer lo que sea, siempre y cuando no afectemos al otro. Ese fue un derroque. Pues no puede haber mejor invitado que yo creo que el hombre más censurado de los últimos tiempos en México. Además, es un amigo muy querido, un chavo bien talentoso, que la verdad quiero mucho y le doy las gracias porque está aquí con nosotros, Facundo. ¿Cómo les va, muchachos? Maquillaje. Bienvenido. Van a ir a su recámara, Rebe y Sol. No, cuidado, mi recámara trae malas influencias. No, ellos van a ir a su recámara. A ellos se van a ir. Vayan, vayan, ahorita nos vemos. Deja saludos a tu nini, deja saludos a tu nini que está acá. Maquillaje, ¿qué le secaron? ¿El pelo con soplete o lo peinaron con la papa? El estilo, nini. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Qué te vas a tomar, maestro? ¿Sí tienes algo? ¿Sí hay? O todo eso quedó en mi camerino. Es que, ¿sabes qué sí me impresionó? Que no es Chorro, que en tu programa es Under Rocks. O sea, yo llegué a mi camerino, como todo el mundo espera ver frutas y cosas, no, eso sí lo voy a censurar, es lo que viene. Cuéntales lo que te puso en tu camerino. Todo para la fiesta, todo para la fiesta. Todo, todo para la fiesta. Eso es lo que se puede decir, pero había otras cosas para la fiesta. Unos inciensos. Unos inciensos de hemp. Y unos hielos ahí con cosas adentro. Adentro, este... Oye, ¿cuántas veces te han censurado, EFAC? Pues mira, tuve un programa que se llamaba Toma Libre, que salió del aire por censura. O sea, fue así como... ¿Pero cuáles eran los motivos? Es que mira, aquí sí me voy a ver palerón, pero no es Televisa el que me censuraba. Eran los patrocinadores que se ponían fresas, ¿no? Entonces era como una cuestión de qué preferimos, tener tu programa o tener estos patrocinadores. Que no eran patrocinadores que se anunciaban en mi programa. Sí, sí te creí. Nunca. Pero eran patrocinadores que invertían dinero y decían, oye, estos patrocinadores no quieren seguir con nosotros si estás tú. Entonces, si nos entiendes, ¿no? Y yo, no, pues sí. Y así fue el programa Toma Libre, que además fue... O sea, nos estuvieron peleando años por tratar de encontrarnos por qué sacarnos del aire. Hasta que fue uno donde yo le daba clases a un niño de cómo vivir la vida. Y en una de esas, pues obviamente era una sátira a la corrupción, que yo le enseñaba a ser corrupto a mi supuesto hijo. Y entonces ya el documento decía, ¿cómo es posible que Facundo le enseñe la juventud a corromper policías? Oye, ¿y te dan algún curso así como de censura? Como alguna vez en Derechos Humanos. ¿Sí? Ah, sí, cierto, por molestar a Sammy. Ah, sí. Ya quisiera yo que me molestaran así, ¿eh? De que, ay, me voy a cambiar. Pero cuenta, cuenta, cuenta. Bueno, yo cuento. Fue una broma que le hicimos a Sammy en Azma y Rey de Galilea y yo, donde seduciamos a Sammy. Bueno, nos cayó Derechos Humanos, nos hicieron tomar un curso como de veintitantas horas diciéndonos que era bueno y que era bueno. Que además yo creo que ahí los que estaban discriminando eran ellos, ¿no? Claro. Porque decían, no le puedo hacer una broma, este, a él. Exacto. ¿Por qué a él? No, o sea. Pues más bien lo que pasa es que no tenían rating los productores y querían hacer ahí escándalo, ¿no? Pues a mí no es que me han dado curso, pero sí me metí a las leyes de la censura para ver hasta dónde podíamos llegar. O sea, para saber cuál es tu línea que no debes cruzar, pero sí balancear. Pero a ver, ¿cuál es la línea? O sea, a ver, pues mira, hay varias reglas. Una es no faltarle el respeto a los símbolos patrios y a la historia del país, que eso está muy lógico, ¿no? O sea, no puedes hablar mal de los héroes, ¿no? Sí, ni utilizar el símbolo patrio. Exacto, ni subirte acá a un monumento, cosas de esas, ¿no? No puedes atentar a las buenas costumbres. Tipo, es lo que decíamos ahorita. Es una mala costumbre. A ver, y me preguntas, ¿quién decide qué es una mala costumbre? ¿Garreño? Es que ahí es donde entran los baches en la ley, o sea, según quién, habrá personas que crean que un hombre usando arete está atentando a las buenas. O sea, un sapo es atentar contra las buenas. Completamente, o sea, lo que acabo de hacer es altamente censurarlo. Hagámoslo. ¿Tú puedes? A ver. Sí, chame. ¡No, Roxana! ¡Flaxer! 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 No, si usted, necesito cinco caguamas, déjenme, voy por ahí. ¡Flaxer! ¡Flaxer, es lo único que me imaginé que sabías hacer bien, güey! No puede ser que no se te ha asentado, Roxer. ¿De dónde sacaron este nimi? Oiga, no, yo tengo cuatro cosas censurables que realmente son asquerosas. Tu jeta. Pero bueno, digna de estudiarse. Tu huello público, que va a estar peor que el de tu cabeza. Como brócoli. No, ¿qué tal los anuncios de los bebés desnuditos? ¿Cuánto depravado? Claro, ¿por qué si puedes ver una nalga de... De adulta. No, porque no, porque puedes ver una nalga de un año, pero ya una nalga de treinta ya no. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué otra? ¿Qué tal la cara de Alfredo Palacios? Por eso sí me quedan de telombra cualquiera. Eso sí atenta a las buenas costumbres, por ejemplo. ¿Qué otro? ¿Qué tal esos anuncios donde sale una uña del pie podrido? Por ejemplo. ¿Ah, sí? En ese anuncio me meto con bolsas de súper. No hay, no existe. Oye, ¿y el rollo de enseñar, según las leyes que... Mira, las leyes dicen, no se puede ver vello público. Por ejemplo, el flaxer sí lo deberían censurar porque trae cabeza de vello público. Pero a ver, no se puede ver vello público. En las noches de soledad. No se puede ver vello público, pero si la persona se quitó todo. Si está depilada, no, tampoco. Ni área pública, no se puede ver. De hecho, no se puede ver del pezón. La ley dice que dos centímetros alrededor del pezón. ¿Y cómo saben de qué tamaño lo tiene? Por eso luego cuando está toda la chiche es porque tienen un pezón de hot cake y tienes que censurar todo. No te quedó de otra. Pero donde cambia el color, dos centímetros para acá. O sea, eso no se puede mostrar. No se puede mostrar, pero ¿sabes qué? En incógnito para evadir esa censura, imagínate lo depravados que estábamos. Entonces, llegábamos al spring break y pues las viejas, chichis para la banda, ya saben, ¿no? Chichis para la banda. Enseñaban las chichis. Y entonces, pues la gente veía, antes de que le enseñaran, pues veía la forma de la chichi. Pero a la hora de que enseñaban, pues ya no venían le pisado. Entonces, inventé yo el pezónómetro, esta mente de pezón. Era como esos que tenía este... Chabelo. Chabelo para medir bonbio. Chaca. Sí. Entonces, en cuanto enseñaban, yo sacaba, mire, este, le medía el le pisado. Luego sacaba un pantone que iba desde el blanco pasando por el rosa café negro para que veamos el color. Entonces, le medía, ponía ese y le decía, bueno, ustedes no vieron, pero era de este tamaño y de este tono de rosa o de café. Y entonces ya la gente decía, ok, ya vi un poco la forma, ya me imaginé el le pisado. Oye, el que nos censuraron también, el duende, salió del aire... Ay, sí, eso es una jarada. Por atentar a las... Mira, este. Ahí está el duende. Por atentar a las buenas costumbres. Dime qué buena costumbre estoy atentando aquí. Ninguna. Mira. Vean. Hasta ahora ninguna, ¿no? Allá atrás, hay asientos pasivos. ¿Sí? ¿Cómo ves que me quiero sentar ahí? ¿Te quitas o te quito? Mira. Porque no, también se puede. ¿Cómo de que no? ¿Qué, pegarle a ancianos? Eso no es mala costumbre. ¿Pero qué era el duende? ¿Qué representaba el duende? El duende representaba a la sociedad mexicana.